Que lo podamos escuchar y poder acabar con esa ola de violencia que ha azotado a esa región. El Congreso sesionará en el Cauca. Invitan al gobierno a llevar soluciones conjuntas que acaben con ola de violencia. Alerta por reclutamiento de menores. El Senado le pide al gobierno mano dura contra las disidencias, el ELN y las Bacrim. Senadores llaman a estudiantes y centrales obreras para que el paro del 21 sea pacífico. Hay que generar empleo. La reforma tributaria no tendrá cambios en temas laborales y pensionales, ratificaron senadores. Proyecto de ley que reformaría el Sistema General de Regalías. Podría aumentar recursos a municipios productores. En riesgo la Ciénaga de la Virgen en Cartagena por construcciones ilegales y basuras. Buenas noches. Un fuerte llamado de atención a las bancadas que han protagonizado altercados verbales en la plenaria hizo el presidente del Congreso, Lidio García Turball. El senador García convocó a un pacto de no agresión entre sus colegas para que la agenda legislativa avance sin contratiempos. Por situaciones como esta. No hay condiciones objetivas para darle continuidad al debate. Es que el presidente de la corporación pidió a las bancadas un acuerdo entre los diferentes partidos para detener las agresiones y no se expongan a las sanciones establecidas en la ley que reglamenta el Congreso. Hacer el pacto de no agresión entre todas las bancadas y pues bueno, esperemos que no se repitan este tipo de hechos. Si no, indudablemente la sanción vendrá. Esas peleas verbales han sido repetidas durante esta legislatura. Dentro del Congreso ha sido una falta de respeto con la Constitución, con la institucionalidad, con los partidos políticos y por supuesto con la gente que estuvo apoyándonos a nosotros para llegar acá al Congreso. Yo creo que esto no se puede seguir viendo. La advertencia es para que el Senado pueda seguir adelantando la agenda legislativa. Entendemos perfectamente su vehemencia, pero jamás llegar ya al plano personal del insulto, porque eso desdibuja para los ciudadanos. Es una actitud agresiva que impide trabajar adecuadamente al Congreso. Algunos senadores explican las causas de lo que ha ocurrido en lo disciplinario. Si uno se mantiene enfocándose en estos hechos que pertenecen al pasado, pues no puede mirar hacia el futuro. Yo creo que el gran daño que le hizo la violencia, la guerra a este país, ha sido que nos ha imposibilitado mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Y por eso es importante corregir eso en el Congreso para que podamos mirar hacia adelante y hacer las cosas que tenemos que hacer por Colombia. Le voy a agradecer el favor. De llegarse a repetir episodios de agresión, el presidente Lidio García advirtió que aplicaría sanciones como la suspensión del uso de la palabra a los senadores que incurran en indisciplina. La muerte de 134 líderes indígenas durante el actual gobierno llevó a una sesión especial del Senado en el departamento del Cauca. Senadores insisten en que las ayudas del gobierno no están llegando y en que el incremento de la fuerza pública no es efectivo. El clamor del pueblo indígena y de la comunidad en general del Cauca llegó hasta la capital del país. Aquí está una población que en este momento va a ser exterminada, exterminada por unas organizaciones que se hacen las víctimas, causan un caos. Un sector de la comunidad indígena pide ser escuchado ya que no se sienten representados por las organizaciones de indígenas que han estado en las mesas de diálogo con el gobierno nacional. Las asociaciones de cabildo están hablando por nosotros y están pidiendo los recursos por nosotros, pero lastimosamente nosotros no conocemos de los recursos que ha mandado el Estado. Ante estas quejas y con el objetivo de buscar solución a la crisis que se vive en este departamento, el Congreso de la República se trasladará hasta Santander de Quilichao para escuchar a todos los sectores de la comunidad. La crisis humanitaria que se vive en el departamento del Cauca, la violencia generalizada y el genocidio contra los pueblos indígenas, pues requería de este tipo de mensajes por parte del Congreso. Y vamos a sesionar este 19 de noviembre, tanto Senado como Cámara. Esperamos que vaya al gobierno nacional, pero también esperamos llevarles soluciones concretas a la comunidad del departamento del Cauca. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, invitó a la sociedad civil a hacer parte de esta sesión. Vamos a escuchar a todas las víctimas, a todos los sectores indígenas que van a tener espacio para que lo podamos escuchar y poder acabar con esa ola de violencia que ha azotado a esa región tan importante del país. Se espera que luego de esta jornada cese la ola de asesinatos que tiene azotada a esta región del país. El noticiero del Senado también estará en Santander de Quilichao. La reparación de las víctimas del conflicto preocupa a los senadores del Centro Democrático. El gobierno aseguró que las FARC solo han reintegrado 3 mil millones de pesos de los 2 billones que declararon cuando firmaron el Acuerdo de Paz. Conocer los avances en la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC en lo referente a la reparación de las víctimas es el objetivo de un debate de control político. Senadores del Centro Democrático insisten que no ha habido reparación a las víctimas. Han dicho que ellos no van a entregar la plata para reparar, sino que la van a usar para sus propios desmovilizados, porque la reparación que hará las FARC no será monetaria. La entrega de bienes reportados por las FARC es otro aspecto en el que no hay claridad luego de dos años de la firma del Acuerdo de Paz. Los datos objetivos dicen que ellos anunciaron bienes por más o mal contados 2 billones de pesos y que en este momento efectivos efectivos se han podido hacer líquidos 3 mil millones de pesos. Frente a estas inquietudes, senadores de las FARC hicieron algunas precisiones. Nosotros entregamos un listado y hemos estado ahí en disposición de entregar a quien el Estado, el gobierno designe, entiendo que todavía hay bienes que no se han entregado, sencillamente porque el gobierno no ha designado a quien hacerlo. Se espera que en dos semanas se desarrolla el debate de control político en la plenaria del Senado. Aumenta la cifra de niños reclutados por grupos al margen de la ley. Senadores le piden al gobierno y a las Fuerzas Armadas contundencia y programas de prevención para evitar el reclutamiento forzado. Disidencias de las FARC, el Clan del Golpo, ELN y grupos delincuenciales organizados han llevado a que el reclutamiento en los últimos años haya registrado un aumento significativo. De 169 casos en el año 2017, se pasó a 293 en el 2018. Los departamentos con mayor reporte de reclutamiento son Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Caquetá, Nariño y Putumayo. Estas zonas coinciden con la presencia y la actuación de los grupos armados, es donde se encuentra la continuidad de la confrontación. Para esta organización son diversos los factores que causan el reclutamiento de menores. Los niveles de pobreza extrema en las que viven las comunidades, especialmente en las zonas rurales, las situaciones que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, sigue siendo uno de los factores que llevan a que los niños y las niñas terminen en los grupos armados. Para algunos senadores, este flagelo se da por la falta de presencia institucional. Esto es consecuencia del deterioro de los indicadores de seguridad en todo el país, de la pérdida del control territorial, no solo por parte de la fuerza pública, sino también por parte del Estado. Para otros legisladores, este aumento se da como resultado de un mal proceso de paz. Al recibir impunidad un crimen tan grave como este, lo que se ha creado es el incentivo perverso, que además ahora puede ser mucho peor cuando hay sectores que pretenden que no se hagan operativos contra organizaciones criminales que cometen este delito. Desde la Comisión de la Niñez del Senado se pedirá cuentas al gobierno para que explique la estrategia que adelanta actualmente con el objetivo de evitar que estos casos continúen en aumento. Un proyecto de ley busca que los ministros o funcionarios públicos no renuncien antes de que el Congreso vote una moción de censura. Esta norma constitucional fue calificada por los senadores como un poderoso instrumento de control político. Mucho se ha escuchado en el país en los últimos días de la frase moción de censura. ¿Pero qué es? La moción de censura es el procedimiento por el cual la rama del poder legislativo puede exigir la separación del cargo de funcionarios de la rama del poder ejecutivo. La seguridad nacional está desbordada. En muchas ocasiones se hacen estos debates en el Congreso y cuando el funcionario objeto de control político siente que está perdiendo, como ocurrió con el ministro de Defensa, renuncia. Aquí hay un sinnúmero de falacias. Lo que hacemos es introducir un nuevo artículo en la ley quinta que va a permitir que se culmine el proceso, que se llegue a la votación, incluso si existe renuncia. Si existe renuncia antes de dicha votación, su aceptación debe estar supeditada a la votación de la moción de censura. Por eso, una iniciativa busca que el debate no se suspenda y que el funcionario no pueda renunciar hasta que se realice la votación de la moción de censura. El Congreso ya ha ejercido con eficacia el control político. El ministro ha caído por sus errores y el Congreso ha recuperado su autonomía. Esta nueva iniciativa o proyecto de ley agilizaría la moción de censura. Que el mismo día del debate, el mismo día se pueda votar de manera secreta para que de esta manera puedan libremente los senadores de los diferentes partidos poder votar en ese mismo instante la moción de censura. Para los senadores es claro que la moción es clave y la herramienta de los colombianos para exigir sus derechos. Consultamos la opinión de los senadores de la República sobre el anunciado paro del 21 de noviembre. Trabajadores, profesores, rama judicial y estudiantes se irán a paro el 21. Una protesta señalada por sectores de oposición como forma de reivindicar derechos ciudadanos. No es capaz de tener una política de transición ante la crisis económica por la caída del petróleo y el carbón hacia la producción, hacia un empleo digno, hacia una contratación laboral digna. Son motivos suficientes. Por parte de la bancada de gobierno en el Senado argumentan que esas razones son equivocadas. No es verdad que se vaya a hacer una reforma pensional que afecte colpensiones, no es verdad que se vaya a hacer una reforma laboral que disminuya el salario mínimo, no es verdad que se estén disminuyendo los recursos de educación, por el contrario este es el gobierno que más ha aumentado los recursos de educación de manera que están engañando a la gente, están engañando a la ciudadanía. En contraste salen versiones de que el gobierno nacional no estaría formulando políticas contra la desigualdad e injusticias sociales. Claro que la reforma pensional y laboral la está cocinando el gobierno, a mí me han invitado a mesas de trabajo, ¿cómo van a decir que no existe? Es cierto que no la han radicado como proyecto número tal de tantas páginas, eso es cierto, pero tienen borradores. Sin embargo, otros creen que es contra el robo de los recursos públicos, que se debería salir a la calle y no por supuestos inexactos. ¿Cuál es la excusa? ¿Que hay corrupción? Claro que hay corrupción, pero hay corrupción en todos los ámbitos, porque no le piden a sus rectores y a los consejos directivos, ¿cuál ha sido el manejo en esas universidades? Quienes deberían salir a marchar son los que no acceden a la educación pública y no tienen recursos. Sectores oficialistas y de oposición coinciden en que la protesta es legítima y que a la ciudadanía no se le puede quitar ese derecho. A propósito, aplicar el código de policía y evitar infiltraciones de encapuchados es el llamado del gobierno nacional para evitar desmanes y destrucción de bienes públicos y privados el próximo 21. Cualquier alteración del orden público como el cierre irregular de vías, destrucción de bienes públicos o privados supone violaciones al código de policía. En estos hechos generalmente lo que generan son violencias que atentan contra bienes y bienes públicos protegidos y todos ellos pueden ser subotibles de demanda penal en el caso de que lleguen a cometerse. Ojalá que no. Se habla de infiltrados en las marchas, lo que en el pasado han protagonizado los desmanes. De repetirse, senadores piden una acción contundente por parte de las autoridades. Le pidamos a la policía y al ejército que capture a esa gente, entre otras cosas porque muchos colombianos queremos saber realmente quiénes son esos tipos. Realmente serán miembros o personas que creen que de esa manera ayudan a la protesta o son personas que lo hacen intencionalmente para desprestigiar la propuesta. Considen en que los garantes del derecho a la protesta en paz no es solamente responsabilidad de la fuerza pública. Los que estamos marchando y los que vamos a marchar también tenemos la obligación de exigir un comportamiento pacífico, civilizado y democrático a todos los que vamos a ser parte de esa marcha. Durante un acto en la casa de Nariño, centrales, obreras y gobiernos se comprometieron públicamente a la no violencia durante el paro. El presidente de la República, Van Duque, señaló que no permitirá que en Colombia ocurra lo mismo que en Ecuador, Chile y Bolivia en materia de orden público. El deseo de los senadores es que la legítima protesta no se desvirtúe en su propósito. Inició la discusión de la reforma tributaria. En las comisiones económicas aseguran que no dejarán que el articulado incluya una reforma pensional y laboral y reiteran que es urgente generar empleo. Esta semana se realizó la segunda reunión entre el gobierno y las bancadas de senadores con el fin de lograr consensos para la aprobación de la reforma tributaria. Algunos partidos han expresado la necesidad de que esta iniciativa contemple el apoyo a las clases trabajadoras del país y resuelva el problema del desempleo. La gran preocupación, y en eso están todas las bancadas unidas, es que hay que generar empleo. Y hoy por hoy los empresarios están cogiendo los estímulos y las deducciones, las exenciones tributarias y no generan empleo. Luego no hay redistribución de riqueza. Senadores del Partido Liberal insisten en que no puede haber reformas en lo pensional ni en lo laboral. La prioridad debe ser el empleo. Vamos a amarrar decisiones que tienen que ver con los impuestos, especialmente a las empresas, con direccionamiento a la causación, al fomento y promoción del empleo. Para dar solución a esta problemática, el Partido Conservador presentará algunas propuestas al gobierno nacional. Que ese impuesto, ese descuento del IVA a los bienes de capital no se haga al 100%, sino a unos porcentajes más bajos y que quede subpeditado un saldo, un 30% a la generación de empleo. Otros senadores dan un parte de tranquilidad a los colombianos, pues afirman que el principal objetivo de esta reforma es ayudar al crecimiento de la economía del país. Esta es una reforma que es de impulso a la economía. Esta reforma está permitiendo que Colombia crezca por encima del 3% durante este año, que la economía crezca más de 30 billones de pesos este año, cosa que no está sucediendo en América Latina. América Latina apenas está creciendo al 0.5%. La próxima semana es el plazo para que todos los partidos presenten las proposiciones al proyecto de reforma tributaria y así lograr que en 15 días inicie la discusión de esta iniciativa en las comisiones terceras de Senado y Cámara. 19 es el número de esta semana, el día de noviembre, en el que el Senado sesionará en Santander de Quilichao, Cauca, para conocer la situación de las comunidades indígenas víctimas de continuos asesinatos. El dato lo entregó el vicepresidente del Senado, Alexander López Maya. Fue elegido el abogado Virgilio Almanza como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral en reemplazo del fallecido Heriberto Zanabria. Virgilio Almanza es abogado de profesión con 30 años de experiencia como servidor público. Se destaca su labor como magistrado auxiliar del Consejo Nacional Electoral. Podrán estar seguros de la independencia y transparencia con que actuaré y adelantaré en cada labor asignada. Senadores resaltaron la importancia de esta elección. Yo creo que esta elección es fundamental para el buen suceso del Consejo Nacional Electoral y el doctor Almanza es prenda de garantía para el país. Las bancadas de los partidos conservadores y centro democrático explicaron las razones de por qué no participaron de la votación. Era hacer respetar ese espacio que tenía el partido conservador y la elegancia o el derecho lo tenía el partido conservador y precisamente en solidaridad con el partido no salimos de la plena. Cambio Radical aduce que la elección del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral era un derecho de todos los partidos y no solo del conservatismo. Hoy cuando el partido conservador nos reclama que tenían derecho a los magistrados, les dijimos que ese era un derecho por números de representación política del partido de la U y del partido Cambio Radical. Esta elección significó que el partido conservador perdió un cupo en el tribunal electoral y solamente quedó en su representación el magistrado Jaime Luis Lacutín. Fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que fomenta el trabajo para adultos mayores que no tienen una pensión. Según estadísticas, los adultos mayores son los más dependientes, ya sea de subsidios del Estado o de sus familias. El 58% de los adultos mayores trabaja de forma independiente. Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo con 70 años y no tengo trabajo? Soy un pobre vendedor informal de la calle. No los vuelven a utilizar porque nosotros ya somos desechables para ellos. Por eso, una iniciativa busca incentivar la contratación de personas mayores de 62 años con beneficios tributarios. Desempate en licitaciones públicas para quienes contraten estas personas. La creación de un sello pro adulto mayor para certificar a aquellas empresas que contraten adultos mayores y velar por su protección en procesos de reestructuración de empresas. Como son algunos beneficios tributarios, como deducción de la renta para aquellas empresas que contraten adultos mayores, que sirva como criterio para dirimir cuando hay un empate en alguna licitación pública o una contratación pública. Aunque muchos sectores mostraron el beneplácito frente a esta iniciativa, argumentaron que era necesario tener el concepto del gobierno nacional para no perder el tiempo. Seguir aprobando iniciativas, lo digo con todo respeto, sin el aval del gobierno en este tipo de proyectos, pues se convierte en una dificultad no solamente para la Comisión Séptima, sino también para las expectativas que se generan al país. El proyecto aprobado en la Comisión Séptima ahora pasará a la plenaria del Senado y luego a dos debates más en la Cámara de Representantes para que sea ley de la República. En debate de control político, la Comisión Quinta del Senado le pidió al ministro de Ambiente celeridad en el plan de acción de zonificación ambiental planteado en los acuerdos de paz con las FARC. En el acuerdo de paz suscrito con la guerrilla de las FARC se estableció una reforma rural en la que quedó planteada la zonificación ambiental, la cual crea una frontera agrícola y restringe los usos del suelo con el objetivo de darle una mayor productividad a la tierra y al mismo tiempo buscar que se conserven las fuentes hídricas y los ecosistemas. Aunque el gobierno avanza en el plan, senadores de las FARC advierten que hay lentitud en el proceso. Si no delimitamos pronto y bien y de manera concertada las zonas, pues el problema se nos va a seguir agrandando y nunca vamos a poder cerrar la frontera agrícola. En medio del debate también se pidió al gobierno nacional formular este plan teniendo en cuenta las peticiones de las comunidades. Lo que tiene que ver con el área de conservación, la asociación campesina puede estar informada oportunamente para evitar mañana desacuerdos en lo que tiene que ver con la implementación o poner en funcionamiento el plan. Desde el gobierno se aseguró que el plan de zonificación avanza positivamente en compañía de las comunidades. Los campesinos también nos están pidiendo proyectos de restauración también de actividades, inclusive de reconversión de actividades de alto impacto frente a nuevas actividades de bajo impacto, como el mismo ecoturismo, como una sustitución de acciones que degradan el medio ambiente y ahora ellas quieren conservar, proteger. A través de este plan de acción de zonificación ambiental se buscará identificar nuevas áreas protegidas en el territorio nacional. A sólo un debate de convertirse en ley quedó una iniciativa que le haría modificaciones al sistema general de regalías. 25% del total de las regalías recibirían las regiones productoras y las que tengan puertos por donde se transportan los recursos explotados. Sin menoscabar los recursos que están recibiendo actualmente los departamentos no productores, se va a privilegiar los departamentos y municipios productores. También se va a hacer una concertación con las comunidades para poder explotar el petróleo que es hoy en día una fuente de ingreso muy importante para el país. Unos 700 municipios priorizados con altos niveles de pobreza se les ampliarían los giros del 10,7% al 15%, otro 10% será para proyectos de tecnología, ciencia e innovación, 20% para la conservación del medio ambiente y 40% de ahorro regional. Definitivamente esta propuesta de cambio en el sistema mejora la transparencia, mejora la equidad, se habla de justicia redistributiva, se habla incluso de descentralización. La reforma a la ley de regalías también incluiría la eliminación de los órganos colegiados de administración y decisión, mejor conocidos como OCAD, e incorporaría un instrumento de seguimiento, control y evaluación. Hoy infortunadamente un proyecto se tardaba muchísimo porque estaba centralizado aquí en Planeación Nacional, este proyecto que modifica el sistema general de regalías, descentraliza esa decisión, pero va a tener acompañamiento de los órganos de control para que no se roben la plata. Esta reforma incentivaría la formulación de proyectos de energías renovables. El departamento de Bolívar tiene uno de los manglares más importantes del país, además de combatir el cambio climático y ser hábitat de miles de especies, su bosque corre el riesgo de desaparecer por las basuras arrojadas y las invasiones de viviendas. Desde el Senado hacen un llamado a la preservación y conservación de la Ciénaga Virgen. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. La Ciénaga de la Virgen en el departamento de Bolívar está en riesgo. Su superficie de 500 kilómetros cuadrados alberga en su principal manglar a 496 especies entre peces, aves, mamíferos y reptiles que podrían desaparecer por la indebida intervención del hombre. Los escombros, rellenos y las construcciones ilegales son algunas de las causas. Y les llegó el tiempo ahorita que esas personas que están en esos lugares por la vía de la imposición de escrituras de posesión y abogánsters que reclaman derechos que no tienen y necesidades de la comunidad de espacios donde vivir. Y el Estado tiene derecho de reclamar eso como de él en cualquier momento. En el Caribe colombiano se han destruido los manglares a pasos agigantados por cuatro motivos principales. La extracción de madera, la contaminación, los cambios climáticos y las invasiones. Es la importancia del mangler que nos puede evitar de muchas cosas. Desde allí le sirve para como sale la cuna a los peces, como nos puede proteger de un tsunami o algo por el estilo porque es una zona de barrera de protección para esta comunidad. En Colombia desde hace más de 40 años hay regulaciones para preservar el manglar. Pese a esto, las entidades de control y las alcaldías no hacen el esfuerzo para impedir el daño. Quiero hacer un llamado respetuoso a todas las autoridades ambientales de Colombia y de la costa atlántica, al Ministerio del Medio Ambiente, a las autoridades ambientales en Cartagena, en Bolívar, en toda la región Caribe. Sinceramente tenemos que endurecer la ley para que no se permita seguir haciendo deforestaciones en nuestros manglares. No permitamos seguir haciendo construcciones en manglares e invasiones. Sinceramente tenemos que poner los puntos sobre las IES para acabar con esta problemática de una vez por todas. Según la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de la Gobernación de Bolívar, en los barrios Marlinda y Villa Gloria, Rivereño, Salmanglar, hay 559 viviendas, 660 familias y 2.303 personas en situación de alto riesgo. ¡Gracias!